Perro frío, señora, luna, sol, norte y guía, y pastora, pereztián. Dios te salve María, todo el pueblo te adora, y repite amor fía, como tú no hay otra igual. Olé, 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 olé. A Rocío yo quiero volver, a rezarle a la Virgen con fe, por un olé. Olé, 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 olé. Un rosal de hermosura a tus pies, madre mía, te venimos a rezar. Dios es aire, María, un rosal de hermosura a tus pies, madre mía, te venimos a rezar. Pongan eso de pie, canten conmigo, de pie, todo el mundo arriba, 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 arriba. Olé, 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 olé. Al rocío yo quiero volver a rezarle a la Virgen con fe, con un olé. ¡Viva la Virgen del Flambo!